Cuando el calendario marcó el 18 de abril, en la comunidad universitaria de Granma se abrían las puertas de los diferentes centros universitarios de la provincia. La Casa de Altos Estudios, situada en Peralejo, fue la sede de la actividad central. En las aulas, más de 12.000 estudiantes en 35 carreras y 6 facultades se adentrarán en los conocimientos, asumen la membresía de la FEU, se preparan para lograr ser competentes profesionales. El alma madre de Granma abre sus brazos para beneficiar a sus estudiantes continuantes, quienes en condiciones diferentes han logrado avanzar en sus estudios, al mismo tiempo que se incorporaran a misiones decisivas para el país y han sabido ganarse el reconocimiento de todo el pueblo. De manera especial, acoge a los que serán protagonistas de la educación superior en los próximos años y que se incorporaran a sus estudios universitarios. Previo a la ceremonia, el doctor Walter Baluja García, viceministro primero de educación superior, recorrió algunos centros universitarios de los municipios granmenses. Estamos aquí para constatar directamente cuáles son las condiciones que tiene la universidad, tanto materiales como organizativas, como docentes, o sea, cuáles son los elementos más importantes de los procesos sustantivos universitarios que están listos y planificados para el presente curso escolar. Estuvimos en el CUN de Yara y ahí pudimos patentar la relación de trabajo del CUN con las autoridades de su territorio en el desarrollo de muchísimos programas de desarrollo integral de las comunidades, de la producción y los servicios. Estuvimos también en la fábrica de conservas y vegetales del mismo municipio, donde contratamos esa relación universidad-empresa, por la cual está apostando la dirección del país y nuestras universidades para poder ayudar con un enfoque científico en la solución de los problemas, con la participación de los estudiantes. Estuvimos un excelente encuentro con estudiantes en la sede pedagógica de la Facultad de Educación Básica y Educación Media y de allí estuvimos muy contagiados de la alegría de los muchachos por verse nuevamente y abrazarse en un nuevo curso escolar. Validar prioridades se traduce en hechos. Para nosotros el principal reto siempre es mantener y si es posible elevar la calidad de la educación superior cubana. El actual curso, en condiciones especiales impuestas por la pandemia y el cruel bloqueo, una vez más, exige de la voluntad de directivos académicos, alumnos articulados con las organizaciones para poder fundar y crear, que es asegurar el futuro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.